Norman Menea se autodefine como el escritor del triple exilio, primero el que se generó cuando en su infancia fue enviado a un campo de concentración y tuvieron que escapar tras el fin de la segunda guerra mundial, luego el exilio interior para evitar las ideologías radicales como las dictaduras comunistas que surgieron tras 1945, por último el exilio del libre mercado para evitar que su obra fuera oprimida por la sociedad del consumo, es decir es un autor que habla de la antítesis del exilio, es el autor de la libertad más profunda, es por eso que el escritor rumano Norman Menea recibió el premio Phil de literatura en lengua romances que se entrega en la inauguración de la feria internacional del libro en Guadalajara y esto es parte de lo que dijo sobre cómo la literatura ha sido el refugio donde siempre ha encontrado esa libertad. Necesitamos más que nunca lucidez y coraje, solidaridad y sabiduría y me atrevo a decir el consejo de la página escrita que inspiró en tiempos difíciles a nuestros antepasados. El autor se dijo agradecido a México por su esfuerzo de recuperar la cultura y la literatura y así evitar la vulgaridad, el comercialismo y las maniobras del mundo contemporáneo. Dedique inteligencia y tesón a los ideales humanistas en la perpetuación de la cultura La ceremonia de inauguración de los primeros 30 años de la FIL estuvo encabezada por el secretario de salud José Narro Robles, el gobernador Aristóteles Sandoval, el presidente de la feria Raúl Padilla López y el rector de la Universidad de Guadalajara Tonatiuh Bravo Padilla.